Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti De ti Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo